Considerado por muchos el mejor árbitro en México, va a dar el silbatazo inicial y en relación de este primer ritmo a mi compañero y amigo del señor. Bueno, pues aquí empieza ya este segundo capítulo que es definitivo entre el América y el Cruz Azul. El balón fuera y nuevamente pertenece al América en el saque de banda. Que realiza Santos, busca saque, prolonga, salto de Toniño, la tiene la pelota, Córdoba, ¡Gol! Un estupendo remate a cargo de Córdoba, así que el América está consiguiendo el primer gol del partido. Esta es la historia, se inicia en el saque de banda cuando Stolaza y después Solaf y Córdoba que realiza un estupendo remate, inclinando el cuerpo, bajando el pie para sacar el remate y mandar el balón al fondo. Así que con gol de Córdoba el América se va al frente en este partido. Y el público aquí en el Azteca, el salto de saque fue estupendo porque buscaba la pelota y Stolaza desvió y después Solaf apenas pudo rechazar. Viene recibiendo aquí Chávez y les decía el público en el Azteca con la división que hay en la tribuna. Pero aquí está la máquina para Cruz Azul, llevar el balón a terreno adversario es lo que necesita, intentaba Pacheco al minuto 10 a todas las achiones. Cuarta está listo para cobrar, saca este zurdazo, llega Zaga a la media vuelta, bien Olar, se le iba pero saltó rápido hacia el frente para recuperar la pelota. Por eso tiene el número uno, no solamente porque inicia con él la alineación sino que con él inicia todo un equipo. Aquí está Chepo de la Torre prácticamente inadvertido hasta el momento, llegó el balón para Hermosillo. Bien Hermosillo, a la derecha tiene Pacheco, tiro que alcanzó a desviar Domingos y que está allá en el fondo Chávez, Gerardo Peña. Sigue Santos, viene a la barriga de Hostolaza, recupera el América, Córdoba sobre Cecilio, saca tiro. Al cañonazo, a cargo de Cecilio nuevamente Olaf. Dice presente allá en el fondo azul, de esta manera enviando a tiro de esquina. Que será por el sector de la izquierda. Pero es evidente que este es el América que la gente quiere ver. La tiene Cruz Azul aquí con Porfirio. Se divide en la marca, sin embargo Porfirio llegó, tiró y a un lado. Así que la presión sobre los receptores le ha dado a Cruz Azul este equilibrio conforme transcurren los minutos. Cecilio sacando centro, Sague y gol. Sague. Finalmente solo se quedó. Ejecuta bien después del centro que hace Cecilio. Sague solo en el centro, en una posición difícil en el remate. Así que el América está cumpliendo, haciendo la lucha, haciendo las jugadas, haciendo los goles, poniendo contra la pared a la máquina. Aunque todavía el camino es muy largo. Busquedú rechace a cargo de Goncalves. General Motors México y su red de concesionarios informan. En el campeonato de Copa 90-91, los marcadores entre estos dos equipos fueron los siguientes. América 4, Cruz Azul 1. América 2, Cruz Azul 0. Picando hacia el frente, la entrada fuerte por parte de Gonzalo Farfán. En este balón, dura entrada sobre Porfirio Jiménez, como se puede apreciar en esta repetición. Cecilio se lleva la tarjeta de amonestación. Chepo de la Torre, excelente cañonero, que atraviesa por buen momento, que ya hizo un gol en tiro libre directo contra América en el primer partido. Chepo metiendo el tiro, cerca la bala. Sea por Huerta o sea por Rodón, sin embargo las águilas siguen mostrando ese gran corazón y esa gran ambición. Hay una falta al borde del área que cometió Porfirio Jiménez. Sobre el marco de Ola Feredia, para un izquierdo, para un zurdo, para un derecho, para un chanfleador, para un cañonero. La barrera muy nutrida, está muy cerca Edu. Está cerca Rodón. Edu tiene un toque privilegiado. Ola Feredia casi al centro del arco. Todos compactados, condensados en esa zona. Edu en el tiro, para un del Ola Feredia. Metiendo un manotazo sensacional. Que hace apretar la quejada a Paulo Roberto Falcao. En una jugada pinturera. Bella sensacional. Dejando atrás. Porfirio, habilitando para Espinosa. Clava, viene Espinosa hacia el frente. Sigue Espinosa. Hermosillo que estaba por ahí, parecía en fuera de juego. Que indicó Rogelio Robles. Y después a Deán Chávez haciendo un contacto. Y recibiendo tarjeta de expulsión. Se había señalado fuera de juego. Aquí lo tenemos. Ya la acción no está en juego. El árbitro considera agresión. Pero se está calificando la intención. Y se puede aceptar eso. Así que esto... Eso es consecuencia de la forma como Espinosa. Manda la pelota hacia afuera. Sabiendo que se había marcado ya la falta. Pero desde cuando además. Desde luego. Así que lo menos que ameritaba esta jugada. Sería tarjeta amarilla para Espinosa. Aquí está el despeje largo de Olaf Ereguia. Chepo de la Torre. El entrega sobre Carlos Hermosillo. Metiendo este tiro. Rechace por parte del portero Gallo García. Buen fogonazo a cargo de Carlos Hermosillo. Metiendo el pecho el Gallo García. Miren ustedes este tiro al sobrepique. Con alto grado de dificultad. Con buena potencia. Con buena dirección. Nuevamente Edu. Toca América por conducto de Cecilio. El toque sobre Edu. Farfán. Al frente. Cañas. Tiro. El rechace por parte del portero. La Feredia quedándose finalmente con la pelota. Y deja Farfán. Cecilio en el toque sobre Guillermo Huerta. Zague. Tapó la Feredia otra vez. Cerca del final. Feredia salva su barco de inminente caída. Cuando toca Ordeales pica velocidad. Ordeales en la llegada. Cruza Rodón. Y tapa bien el Gallo García. Realizando despeje sobre Cecilio. Entrega la pelota sobre Guillermo Huerta. Y el árbitro silba el final. Un final que queda sellado por el dramatismo. Las dos últimas jugadas en apenas 10 segundos de área a área. El rechace de Olafa a la media vuelta. Simple y sencillamente sensacional en doble ocasión.